¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También pueden dejar simplemente el directo reproduciéndose en algún otro dispositivo que ustedes tengan y mientras tanto ustedes puedan hacer lo que quieran, irse a pasear, comer, jugar o lo que se les antoje. Pero mientras el directo se siga reproduciendo con su cuenta abierta en algún dispositivo extra, ustedes seguirían participando. Espero contar con su apoyo el día de hoy a ver si podemos romper nuestro récord de viewers que fue desde hace mucho y fueron de 1190 y tantas personas en Trovito. Así que bueno, si quieren ayudarme a romper ese récord personal, pues ya saben, el enlace a mi canal de Trovo está en el comentario fijado. ¡Hola amiguitos míos! Primero que nada vamos a comenzar hablando acerca de la tienda de créditos y es que como es de costumbre, en cada actualización no solamente llegan eventos y no solamente llegan cosas de paga, sino que también llegan cosas gratuitamente. En este caso, la tienda de créditos, en teoría, se actualiza una vez cada 15 días. Aunque últimamente eso ya se lo están pasando por las pelotas y la andan actualizando como una vez cada 20 días o algo por el estilo. Pero bueno, ellos en un inicio, hace un año, habían prometido que actualizarían la tienda una vez cada 15 días y en este caso no va a ser la excepción. Al ratito tendremos una actualización en nuestra tiendita, la cual, pues a ver, lo más destacable lo estarán viendo en esta imagen. Podemos ver que hay un personaje central, que es el Vázquez, en su versión Digital Desert. Y bueno, la verdad es que en esta imagen se ve bastante bien, se ve aceptable, tiene su casquito, hay para que las balas no se lo chinguen. Vemos que tiene una radio y un montón de balas en su chalecazo, pero como siempre, los colores son los que no lo ayudan demasiado. También podremos obtener la actitud del desesperado, para todo aquel que no lo haya conseguido cuando salió su evento. Pues bueno, aquí la podrá conseguir, aunque les adelanto, la actitud del desesperado es una porquería, no la usen. Y también tenemos una pistolita y unas alas delta. Del lado derecho podemos ver una cuatrimoto bastante fea y un bait. Me hubiera gustado que en vez de ese bait fuera, pues no sé, una katanita, ¿no? Así de pura casualidad. Pero pues lamentablemente será un bait. De hecho, creo que en la anterior actualización también tuvimos un bait, si es que no mal recuerdo. Pero bueno, pues básicamente esas son las recompensas que llegarán al rato en la tiendita de créditos. No son las mejores que hemos visto, pero también hay que recordar que dentro de 15 días, normalmente los del COD pueden actualizar la tiendita de créditos. Y usualmente en esa actualización es cuando agregan algún skin de alguna arma épica, las cuales sí valen la pena comprar y cuestan alrededor de unos 20 mil créditos. Así que tendremos que esperar a la próxima actualización de la tiendita de créditos, que sea en 15 o más o menos 20 días, para ver cuál es esa arma épica que nos tienen preparados para esta ocasión. Pero eso no es todo lo que llegará al rato, sino que también podremos desbloquear este nuevo equipo letal del cual yo ya les he hablado en otros videos. Y es que pues bueno, básicamente hace un par de horas los del Cosmovilito publicaron esa imagen en la cual pues nos dan un vistazo de cómo se ve este aparato y nos dice que es básicamente para identificar enemigos debido a su proximidad y su ritmo cardíaco. Lo que aquí vale la pena mencionar es que en la descripción de esta imagen añadieron que vamos a poder obtener esta madre en un desafío de temporada cuando la temporada 4 se lance el 26 de mayo a las 5 pm en horario PT. Lo cual significa que pues seguramente este sensor de ritmo cardíaco llegue al ratito en un desafío y podremos obtenerlo. Repito lo que ya he repetido en muchas ocasiones, esta madre se ve que serviría muchísimo pero en el Battle Royale en el multijugador pues igual y también sirve en mapas grandecísimos. Sin embargo yo creo que le veo más beneficio al Battle Royale. Otra cosa que también llegará al ratito es un evento dedicado al Battle Royale en el cual pues podemos reclamar recompensas que la verdad no están tan chidas como por ejemplo esta otra cuatrimoto de color pues como naranja con azul o no sé qué color es ese. También un camuflaje para el escudo y uno para la Manowar. Sin embargo aquí lo destacable es que tendremos otro personajazo gratis el cual es este Russian Mare que pues si no lo recuerdan es el personaje que nos dieron de manera también gratuita en un anterior evento al estilo de Caballeros Divididos en el cual podríamos elegir dos variantes de este compa una que era de color como más rojizo y otra que era de color como más azulado. Y bueno en este caso tendremos este skin que nuevamente vuelve a lo mismo o sea el personaje no está mal al menos en mi opinión si me gusta y de hecho de la parte de arriba tampoco se ve mal se ve bien con ese paliacate de color azul marino azul fuerte sin embargo sus pantalones pues qué onda no o sea ahí si sus pantalones dejan mucho que desear son como unos pantalones color no sé wey salmón o algo por el estilo y le quita seriedad al personaje tú ves a un wey con este skin en el campo de batalla y en vez de tenerle miedo te vas a reír de él por lo pobrecito que está pero pues bueno que sepan que también va a llegar este personaje de forma gratuita y ya nada más para finalizar a mí todos míos también recuerden que se anda rumoreando que podría estar llegando la guerra de los clanes al ratito y junto con ello un personaje que no se ve nada mal este sí se ve bastante potable y es este Ronin el cual se rumorea escuchen esto se rumorea que va a llegar gratuitamente para este nuevo sistema de guerra de clanes no se sabe si esto al final se vaya a cumplir ojalá que sí se cumpla porque la verdad estaría sensacional tener a este brother de forma gratuita y bueno la versión base que obtendremos de él es este básicamente que estarán viendo ahora en el cual es el personaje con su trajecito pero sin el casco el casco también se va a poder obtener pero ese seguramente se obtenga en otros aspectos en otro sentido y así en otro evento o incluso también en la guerra de los clanes pero muy aparte eso lo descubriremos al rato cuando se haga la temporada y nos demos cuenta si de verdad está la guerra de los clanes y si de verdad este compa llegó de forma gratuita pero bueno mito mío básicamente eso es todo recuerden que en este momento estoy en directo esperando la nueva temporada junto con todos ustedes con doble sorteo el enlace siempre se los dejo en el comentario fijado tampoco olviden ahorrar 10 pesitos a la semana o 50 centavos de dólar para que cuando salga mi libro lo puedan comprar y en fin yo me paso a retirar coman frutas y verduras y tomen mucha mucha agua adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!